¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No con todo lo que va a ofrecer en un futuro, no puedes dejar de... No con todo lo que va a ofrecer en un futuro, no... Yo tengo mis dudas, es decir, creo que sí que es una compra arriesgada, creo que si voy a seros sincera y demás, creo que sí. Es una compra arriesgada porque de momento solo hay un juego, solo esta Zelda, que a mí me encanta, yo por mí ya he amortizado la consola con las más de cien horas que llevo jugadas. Y el One Two Switch. ¿El One Two Switch? ¿El One Two Switch? El One Two Switch. ¿El One Two Switch? Exclusivamente para jugar en la Switch. Creo que sí. Aunque... Creo que sí. Aunque he de confesar que yo me la iba a reservar, pero no es que me dijo, espérate, no seas tonto, deja que yo me la reserve. Este señor ha sido Only Plays y Xbox, entonces, y PC, obviamente. La reserve el mismo día que se podía reservar y le dije, espérate, porque a lo mejor no te gusta, porque además tú no eres fan de Zelda, entonces yo por supuestísimo la volvería a comprar, no una vez, no, sino 300 veces, todas aquellas que pudiese y me diese el dinero de sí, todas esas veces la compraría. Me parece genial. ¿Una para cada día de la semana? Una para cada día de la semana, efectivamente. ¿Una para al lavabo? ¿Una para dormir? O sea, no ves que es por datil, tío, te la llevas al lavabo, no hace falta que... Tienes una apuesta en el dock, otra en el dock del lavabo. No, no, comparando los precios de las otras consolas, cuando salieron, me parece un precio razonable, incluso me pensaba que lo iban a subir más. Bueno, yo la verdad es que acerté bastante en el precio, porque cuando la anunciaron, yo dije, me voy a apartar 300 euros. Creo que acerté bastante... A mí cara no me parecía, es el precio que yo le puse en su día cuando vi el tráiler. Así que, aparte para todo lo que aporta el hecho de que sea una sobremesa, luego sea una portátil... Y la verdad es que estoy súper contenta. Me la llevo a donde sea y cuando hablo, de donde sea, es a donde sea el... Me la llevo hasta mis momentos de ir a hablar con Roca, contarle mi vida y jugar un poco al Bomberman. A ver, yo me compré la fumba para llevármela aquí a su casa, así que no estoy... Digamos que ya he curado en salud, pero eso de jugar en el metro o en el autobús o en un banco, aún no. Yo prefiero estar en casita, estar tranquilo y ya está. Por ejemplo, por la mañana cuando voy a trabajar, sí que la gente que está a mi alrededor, son gente trabajadora, son gente que a lo mejor... O chavales que van al colegio, ¿no? Y ahí no tengo miedo, pero por ejemplo, cuando vuelvo a trabajar, nunca, nunca he jugado, nunca he sacado la 3DS. Prefiero jugar en salud, no me importa esperar media hora y jugar en casa tranquilamente, ¿no? Lo que sí que, por ejemplo, cuando me voy a ir de vacaciones a algún lado o lo que sea, la voy a sacar, vaya, la voy a sacar por supuestísimo. Porque si no, qué gracia tiene que sea portátil. Sabiendo que te la puedes llevar, desengancharla del dock, llevarte el cargador, que lo puedes quitar del dock también, te la llevas a donde sea. Sí. Pues sí, sí, creo que vale la pena, sobre todo para las personas que tienen las manos grandes. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena? ¿Qué he dicho? ¿Vale la pena? No, vale la pena. Sí. ¿Y por qué no lo tienes? Porque no me lo he comprado, ¿vale? Porque aún no me lo he comprado, porque su precio también me tira un poquito para atrás. Pero la cosa es que, para las personas que tienen las manos grandes como yo, en comparación con las suyas que son chiquiticas, pues el mando pro es muy cómodo. ¿Vale? O sea, el adaptador con los Switch, los Joy-Con me gusta, es cómodo, pero el mando pro, al ser parecido al del Xbox One, ¿vale? Que aquí tenemos el Xbox One, que es más grandecito. ¿Vale? Yo estoy acostumbrado a esto, a algo grande. Suena muy mal. ¿Estás acostumbrado a algo grande? Algo grande. El mando pro, al probarlo, me gustó, me gustó muchísimo, porque es eso, es cómodo, es grande, se adapta a tu mano y tiene un buen agarre. Eso también suena muy mal. Eso también suena muy mal, sí. Lo único malo, los gatillos, que no son analógicos. Para los que no sepáis cuál es la diferencia entre los analógicos y los que no son, lo que no es analógico es un botoncito, ¿vale? Como veis aquí, esto es un botón, normal y corriente. Y un analógico es esto. ¿Veis que no es un botón? Vale, devuelve. La cuestión es que yo, por ejemplo, con este mando no tengo problema, ¿vale? Porque yo tengo las manos muy pequeñas. Me gusta mucho, sobre todo cuando estoy en la cama, lo que sea, me pongo en la Switch en modo portátil. Me gusta mucho jugar con esto porque además no pesa nada, es genial. Pero después, sabiendo que estás acostumbradísimo a jugar con mandos, tanto si eres consuelo como si no, es decir, la gente que juega en PC, la mayoría de veces se pilla un gamepad, un mando. No, sinceramente no. Y mira que yo no suelo fijarme, pero yo no. Supongo que porque no he jugado tanto en modo pantalla grande, en modo televisión, he jugado más en portátil. Pero en los momentos que he jugado en modo televisión, que yo recuerde, no tenía ningún bajón y ningún problema. La verdad, no. Yo te voy a decir que sí, que sí que he tenido bajones de FPS, pero han sido momentos muy cruz, o sea, muy concretos. Es decir, dentro de Zelda hay un momento en el que te encuentras la primera hada de todas. Todo esto ha quedado arreglado y desde luego que yo me fui precisamente a la zona de las hadas y demás a comprobarlo. Y no he vuelto a ver esa falta de FPS. Así que estoy súper contenta. A ver, sí que es verdad que se pone un poquito calentita, pero la zona del microondas iba a decir. ¿De acá? No, a mí de aquí, de aquí arriba. ¿Dónde está el ventilador? Pero calentarse tanto como para exagerar y decir que se dobla, no. Chicos, o sea... Esto no es un Samsung que va a petar, ¿sabes? No, no, no. A ver, si estás 12 horas jugando, pues quizás se te pone a arder, pero... No, 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 es que tampoco, o sea... Os puedo asegurar, mirad, el primer fin de semana de... No, miento, el segundo fin de semana de Switch, yo estuve con un tirón de espalda impresionante. Estaba jodidísima. Y me tiré viernes, sábado y domingo. Oye, no sé cuántas horas le eché porque me levanté, me metí en el puff, jugué hasta la hora de comer, que fue un descanso de como mucho, una hora. Seguí jugando. Por la noche cené rápido, me volví y estuve como hasta las 3 de la noche jugando o así. O sea, muchas, muchas, muchas horas jugando, tanto en portátil como en sobremesa. Y mi Switch no tiene ningún tipo de curvatura en el lomo, ni nada por el estilo. De momento ni uno. A ver, también tenéis que ir con cuidado con la máquina. O sea, si ponéis el cacharro en el dock en plan brutos, se os va a rayar. Vamos a ver. Es que es como poner el móvil, como hago yo, que en vez de ponerlo así, lo pongo así. Pues se me va a rayar. La cuestión es que si vosotros mismos no cuidáis el producto que acabáis de comprar, que es bueno, y no lo cuidáis, pues obviamente se va a rayar. Obviamente, es que es de lógica. Yo cuando coloco la consola en el dock, realmente tiene un hueco bastante grande, como para que la coloques sin que toque la pantalla a la parte frontal. Que sí, que le podéis poner una mantita al dock, para que así cuando pongas la pantalla, pues no se raye, ¿no? Os aseguráis. Pero ya os digo yo que si tenéis, si vais con cuidado, esta cosa no se raya. O sea, a mí no se me ha rayado, tío. Y tampoco se va a doblar el USB. Claro, o sea. Es cuestión de ir con cuidado. Me paso, cuando estoy aquí en casa, me paso el día que si la saco o si la coloco ahí. Y no se me ha rayado. Creo que esta consola en especial, porque estamos hablando de una consola que no es una revolución en mayúsculas, pero ha salvado a Nintendo. ¿Estás poniendo la mano en el juego por Nintendo? Sí. Yo estoy poniendo la mano en el juego por Nintendo. Estoy haciendo un poco de abogado del diablo, porque me gusta meter cizaña, no me gusta meterle una llaga, porque realmente ya sé que él es una persona que no es nintendero ni de coña, entonces que de repente vuelve a decirle... Sí, eso sé, va a salir... ¡Yo apuesto por Switch! Van a salir muchas jugadoras y muchas cosas. Es que ya cuando vi a Skyrim en el tráiler dije... Ya está, Nintendo, toma mi alma, va a tomarlo todo. Miré cada ojaleo el tema de Skyrim, porque al principio todo el mundo decía, son pantallazos colocados en el vídeo. ¡Croma! Luego Nintendo lo corroboró y luego se dijo que... O sea, finalmente Bethesda se pronunció en plan... ¡Quieto, paraos! Que sí, que vamos a publicar Skyrim en... Skyrim en Switch. O sea, que me lo voy a comprar por sexta vez, ¿no? Solo que lleva un mes en el mercado, un mes solo. Y con la cantidad de cosas que están sacando... Ahora mi consola es que han salido con mucho más catálogo... El día de su lanzamiento han salido con mucho más catálogo adelante. Y en cambio Switch ha salido con un catálogo... Aparte de borroso como nosotros... Bastante limitado. Bueno, pero porque lo bueno se hace esperar. Es que lo bueno se hace esperar. ¡Skyrim! A ver, sí que es verdad. ¡Skyrim! Yo quiero, espero y deseo que no se convierta en una Wii U 2. Es decir, lo mismo que pasó con Wii U en... Otra vez. Espero que no le pase. Porque no por nada más. Es decir, yo ahora ya estoy contenta con Switch. He jugado todas las horas que me han dado la gana a Zelda. Y con eso estoy más que contenta. Sé que en cuestión de 23 días va a salir el Mario Kart. Y estoy más que feliz. Nos tiene contados. Nos tengo contados porque sé que hoy es día 5 y sale 28. Entonces, tampoco es una suma muy difícil, ¿eh? La cuestión... Resta, perdón. La cuestión es que ya con estos dos juegos... Y tengo para rato hasta diciembre. O sea, me puedo tirar mucho tiempo tranquilamente que no va a pasar nada. Porque van a pasar muchos meses. Pero bueno. Sí. La cuestión es que ya con eso yo ya estoy súper contenta. Pero por otra parte, quiero, espero y deseo que Nintendo no se pegue la... No, hostia. ¿Por qué? Pues porque no sé si vosotros lo sabéis o no sé cuántos de vosotros sois conscientes de ello. Pero Nintendo, hasta este verano, hasta que salió Pokémon GO, estaban al borde de la bancarrota. Y Pokémon GO ha sido como su tirón de vamos a lanzarlo y por favor que nos salga bien. Y efectivamente la gente se enganchó un montón, la gente empezó a comprar cosas de la aplicación y ha habido mucho embrollo con el tema de Pokémon GO y gracias a eso las opciones de Nintendo subieron. Que si no hubieran subido, no sé yo si hubiesen sido capaces o si hubiesen podido realmente publicar una Nintendo Switch. Porque además sacaron el tema de que habría una Nintendo que se llamaría NX y no dieron más información. No dieron más información, se callaron como putas porque realmente yo creo que no las tenían todas. Sobre si saldría o no. Entonces, en ese sentido, es lo que a mí me da un poco de pavor que pase con Nintendo. Porque de momento, los juegos confirmados 100% son suyos, son de Nintendo, son de la casa. Y son juegos que han estado toda la vida entre nosotros. Pero son juegos que a la vez solo la gente de Nintendo los va a querer, los va a comprar. O van a ser motivos de compra de la Switch. Una persona que sea fan acérrima de Skyrim, se la haya jugado en Play o se la haya jugado en ordenador y realmente no sea de Nintendo, no le guste el Mario, ni le guste el Mario Kart ni nada, no creo que se compre la Switch para volver a jugar el Skyrim. Yo por ejemplo... Tienen que empezar a abrirse un poquito y dejar ya... O sea, vender lo que es suyo y único. Pero empezar también a mirar por los otros usuarios. Bueno, ya lo han hecho. En realidad, el hecho de que Beces Daya haya creado un juego... No ha creado un juego, sino que haya decidido mover el motor para llevarlo a Nintendo Switch, pues creo que es un gran adelanto. Pero también pienso... Se dijo que varios juegos de EA Sports iban a salir a Nintendo Switch. Sinceramente, si yo tengo la Play 4, no soy nintendera, y sale el WBK este, el SmackDown, si sale el de Lucha Libre, el SmackDown, si sale ese, pues no me voy a comprar la Switch. O sea, se me quedará como segundo plano, como segunda opción, ¿no? Que sí, que a mí, por ejemplo, ahora que ya la he probado y ahora que ya sé de lo que es capaz Nintendo Switch, me atrae mucho la idea de saber que poder coger y llevarme a Nintendo Switch al curro, y si por ejemplo, por uno de los casuales, sale Rocket League, que están ahí, ahí, en si lo publican, pues oye, pegármonos bicis en el curro a la hora de comer con mis compañeros de trabajo en el Rocket League, como podemos hacer actualmente desde el ordenador o la Play, pues estaría genial. Sinceramente, estaría muy bien, o el Bomberman o cualquier juego, es que... creo que sería una buena opción. Zelda. No, mira, eh... ¿Es portátil? ¿Se ve bien? ¿Es portátil? ¡No, me lo creo! Está re bien. A ver, ¿y cómo puntos positivos? Pues por supuestísimo, y como no puede ser otra forma, es el hecho de que te la puedas llevar a donde quieras, ¿no? Y ya no es el hecho de que te la lleves fuera de casa, porque hay mucha gente que dice pero si luego le da miedo sacarla, no sé qué... Vale, no se trata solo de sacarla de casa, que la puedes sacar en entornos seguros, por así decirlo, pues como lo que comentaba antes, en un tren, cuando vas con más personas, pues sabes que no te la van a quitar. Imaginaos la situación de que yo estoy en casa, yo vivo con mis padres, vienen visitas, y claro, estoy jugando ahí en el comedor, y obviamente, pues, si no me apetece estar con las visitas, o prefiero estar en mi mundo, en mi cueva, jugando a Zelda, ¿no? Soy antisocial y me escondo. Sí, soy un ser antisocial, pues cojo, y lo único que tengo que hacer es, básicamente, sacarla del dock y llevármela. Y a tomar por culo. Y a tomar por culo la gente que venga a casa, ¿no? Eso que pasa por ahí, que es mi hija, no te preocupes. Mi hija, sí, es esbirro. Es un esbirro de ganas. Cuando abran la puerta de atención... No sé. No veo ningún punto negativo, a mí me parece bien. El Tide no le veo ningún punto negativo, o sea, fanboy total. O sea, por ejemplo, que no tenga lo de conexión LAN, eso sí que podrían haberlo puesto. Está la copia de mí. No, pero es verdad, el Wi-Fi es una putada, pero es que por lo demás lo veo... Es que no veo nada malo, aparte de lo de Internet, no veo... Y luego, lo de Internet, que es una cosa que ya había dicho yo, porque... O sea, sí, realmente, es una putada, porque yo, por ejemplo, aquí, en la habitación, tengo un router aquí abajo, ¿no? Entonces, no tengo problema, porque tengo muy buena señal de Wi-Fi, pero cuando me voy al comedor, allí estoy con un repetidor de Internet, ¿vale? Y allí sí que, por ejemplo, cuando quiero mirar alguna cosa, alguna página o lo que sea, no página, sino del contenido de noticias, que hay una sección de noticias, si quiero ver algo allí, le cuesta arrancar un poquito a la consola con aquella retallí. Y incluso aquí tampoco coge muy bien el Wi-Fi. No, aquí hay veces, o sea, es verdad que aquí, bueno, tras la actualización sí que me va bien, pero es verdad que al principio a mí, aquí, al lado del router, me he pillado una raya menos de Wi-Fi, porque han habido muchos temas de interferencia y chorradas varias, así. Pero bueno, sí es el punto negativo, o sea, si tú tienes un puerto de LAN, pues ya te da las dos posibilidades, de decir, bueno, pues me compro un cable de LAN y ya lo conecto con toda la seguridad del mundo de que sé que no me va a petar la Wi-Fi, sobre todo de cara a juegos como Splatoon o Mario Kart, en el que el tema del envío y recibo de datos es crucial en un multijugador, ¿no? Igual que el ARMS, el ARMS que va a salir en junio, tres cuartos de lo mismo. Quizá que no se puedan poner aplicaciones en plan Netflix o esto para ver pelis. Ojo, lo que acabo de decir, Netflix va a llegar a Switch. ¿Ah, sí? Sí, Netflix está de camino a Switch, de creado totalmente. Pues ya está, punto positivo. De hecho, os invito a que os paséis por Guilty Beat, porque en Guilty Beat escribí yo, no sé si fui yo o fui un compañero mío de Guilty, pero redactamos una noticia acerca de Netflix y efectivamente ya nos han dicho que calma, tranquilidad y serenidad que va a llegar Netflix a la consola. Está muy bien, está muy bien. De momento la consola sí que es verdad que carece de aplicaciones, carece de cosas y carece un poco de... Sí, o sea, es poco visible, ¿no? Es puramente para jugar y ya está. Sí, que también lo entiendo, es decir, yo todo este tema de me compro una consola para que simule un ordenador, no le veo el sentido en ningún lado. Es decir, el hecho de que, o sea, no le veo el sentido a que una Play 4 tenga, por ejemplo, Netflix o tenga esta aplicación, no me acuerdo cómo se llama ahora, que es para ver anime y demás, no le veo el sentido. Spotify en la Play, ¿para qué? Si luego cuando un juego se te desactiva. Es decir, intentan ser un ordenador sin llegar realmente a poder ser un ordenador, porque nunca van a poder ser un ordenador, porque no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Entonces es como que, no sé, o sea, por un lado, sí, tiene razón la gente en que si se quiere posicionar a la misma altura que una Play, por ejemplo, o una Xbox, pues le carece de aplicaciones, pero por otro lado, por otro lado, perdón, tampoco veo que sea 100% necesario que las tenga, ¿no? Que si tiene esto Netflix, pues guay, porque voy a coger, como cuando cojo la tablet, pero ahí es toda la cosa, tengo una tablet y ya me voy con la tablet a la cama a ver Netflix. Entonces, no le da la necesidad y todo el mundo tiene, o prácticamente todo el mundo tiene una tablet en casa o tiene cosas para ver Netflix y demás. O el móvil mismo, que hoy en día los móviles son. No sé, no sé, exactamente tampoco le veo la necesidad de que haya esas aplicaciones. Dicho esto, muchachos, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, le dais un buen like para que esto suba en CatDocenter. Para que nos podamos comprar tres Switch. Para que nos podamos comprar tres Switch. Compartidlo, sabéis que ayuda el triple o el cuádruple si cabe. Y lo he dicho, os mandamos un besazo súper fuerte los dos desde aquí. Y nada, que a cuidarse y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chaito! ¡Suscríbete al canal!